Hey hey, me alegro de que estén de nuevo aquí conmigo, yo soy Jerry el Pato y estamos de nuevo aquí en el segundo episodio de Worms for my gem, my hem, o como se pronuncie Y vamos aquí a la página 2, bueno aquí dice que lo complete, pero ocurrió un bug, no sé, pero yo no lo complete, aquí dice que lo complete, no sé por qué Juro que yo no lo complete La construcción de la fábrica de armas del enemigo Ha quedado paralizada durante la inspección, ojo El edificio ahora está vacío Pues bien Espera, ¿quién eres? Los bombardeadores Ahora sí se debería de escuchar el juego porque en el episodio anterior no se escuchaba el juego Y aparte se escuchaba un poco mal el audio, solo un poco mal Pero ahora ya se debe de escuchar el juego, se supone Y no pondré música de fondo Con copyright, bueno no tenía copyright, pero Pero bueno Y luego hay que agarrar la caja que hay ahí Con un par de caídas Ok Pues tendríamos que subir a la cima Y luego ir así, hacia ahí Y pues ok En marcha pues Está, yo estoy Yo y Mamu Tenemos la opción de matar a los menes Pero yo preferiría hacer primero el trabajo Oh, de espaldas Ojo y No, no fue de espaldas Pero casi Sí, ahí están los menes Ya lo sé, pero Me da una pereza ir a por ellos Así que vamos a terminar esto rápido Y ya Eso fue toda la misión Y bueno Aquí acaba el video Aquí no Ya Oh Enhorabuena Has conseguido completar el nivel En 0 minutos 42 segundos El tiempo recuerdo era De 0 minutos 45 Prepárate para el próximo capítulo Que es De esta apasionante historia Ala Estoy en telenovela Destruyó BDSA Aquí Aquí había un easter egg Yo recuerdo que había un easter egg Porque de pequeño lo descubrí accidentalmente Acabamos con esto y rápido Sí Era No No Destruyendo Destruyendo ¿Qué era? Destruyendo Algo de aquí Ese taxi Poniéndole una dinamita ¿No? O era este No, si era este Le ponía una dinamita Yo recuerdo que había un easter egg así No recuerdo yo Muy bien ¿Has encontrado un huevo de pascua? Pues sí Pues perfecto Pero están ¿Qué nos van a beneficiar? Eso no es malo Bueno Mamu Bien Tenemos Un hincha Hinchable ¿Cuánto he quitado el bate? Ah Con que sí Con que quieres pelea Perro Vato Pro Ah, no tengo esto Bueno ¿Qué te puedo dar? Mira Una mina Toma Yo mientras escaparé Como la gallina que soy Y aparte lo envenena Justo lo que quería Que empiece la matanza Ay mira Ahí hay dinamita arriba No la había matado Ay Dios mío Se va a querer vengar de mí No la compa Este va a suicidar Sí, sí Te pusiste muy cerca De la orilla Y te pude Matar Esta cara es que me dolió Como te pille verás El Alejandro Muy bien Alejandro Tú lo que Ahí había triste No sé No, pero voy a Destruir esa Y la mitad Que está ahí justo Puesto La mitad falsa Demonios ¿No hizo nada? Es perdición El único francotirador Que tenía para nada Alejandro Merece morir A menos una vida Como te pille verás Edencito pro Edencito que Tu pisario se quedó a medias Voy a hacer la mochila A reacción Ok Aquí no pasaron nada Hola, ¿qué peces? No, no, alejate de mí Agente Don... 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 ¿Te veo o qué? Otra vez en la estación No pasó nada Ahí como que para censurar la explosión Pasan a la caja Nos vale no meterse con el ENCITO PRO esto suena raro ala como tienen tan buenísima potencia tan buenísima puntería soy un paquete, bueno aquí hay una caja super oveja, ojo, tenemos la super oveja una burbuja granuja, la burbuja protectora de que repele todos los disparos del exterior un globo de... un globo de globos quiero usarlo, quiero usar la super oveja de aquí nooo ya tengo mejor visión BOOM agente Aston astontado ahí murió el anterior no este, el otro también susuraron su explosión nooo el encito pro mostre vale no meterte con el encito pro ya lo escuchaste a alejondra fallaste leíste ayer jaja eres un inútil no sabes disparar espera como quiera la punta demonios como quiera me quita vida a mi espera cuáles son las misiones de este reto destruya el edificio de investigación en construcción mata todos los... destruya el edificio de investigación como lo destruyo que en la que pesmen no te puede disparar así que te empujo la venta no a ti solo te voy a dar con un pollo que va a estar dentro y voy a tratar de subir otra vez sucedieron la explosión agente hood ala eso suena muy de de como el doctor house no se vaya menuda risa alejandro como tengo mucho tiempo tengo tiempo de sobra como tengo mucho tiempo tengo tiempo de sobra ehh hola jerry como estas? no es mamu ok mamu nos estan mamu blocks eh tu que haces aqui? el perro solo te pondrá una mina aqui y se murio? no no ah ah un regalo de los dioses ah la de diosito no se quien creo en este juego es que me encanta la risa que hace una bomba banana es criminal si alguien es lo bueno como yo pues vaya no agarro la granada divina dios mio que te acuerdos con esa granada te atreviste a tocar a mi edencito si no le importa me voy a posicionar justo en mi cabeza digo perdón en su parte posiciona vaya todo lo que hice es que me hartan sus risas son tan graciosas que me hartan inocente, jajaja, hasta que pague tu culpa ojo que es eso de allí atrás ya quiero llegar a la academia voy a tener que matar a la gente no te juro entero solamente voy a tener que dispararle a esa cosa corre no podemos estar dos en el mismo lugar ya subí todo voy a ir investigando ahí de objetivos no nos falta algo no no el sol no te ven en serio no pero mira ahí falta uno pero donde estará? ah mira ahí está en el mismo lugar ahí está así así en ellamiento así si ahora Katie de esos agentes ¡Pum! ¡Soy un paquete! ¡Ah! Ni me hizo daño, nada más me empujó Ahora sí, ¿en qué estamos? Ah, sí que te iba a matar, ¿no? Bueno, pues tal vez te mate así Ah, me está retando, me está retando el men Es que así no se puede ¡Así no se puede! ¡Me está retando el men! ¿Me estás retando? ¿O qué no? Justo no se me ocurrió, demonios Justo no se me había ocurrido Se los juro, no se me había ocurrido El de me está retando ¡Es un mal meme! ¡Es un normal! ¡Te va a matar! ¡Es que es un normal! ¡No! ¡Pero me va a matar a mí! ¡Ah! Ni tanto ¡Estas pueden! ¡Perros! ¡Solo queda uno! Pero antes quiero ir por esta casita Ah, ya que puedo volar ¡Uy! Ya sé con qué te voy a atacar ¡Con la banana! ¡Claro! O igual no O igual sí O igual no ¡Oh, rayos! Ok Me tuvo compasión el men Hasta ya ni quiero matarte Pero... Pero tengo que... Así que lo siento Vamos a morir Como un equipo Ven acá Edencito pro ¡No! ¡Helmy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Me morio! ¡No puedo morirme! Dijo dos segundos Ahí había enterros No sé contar el juego ¡Ah! ¡Idiota! ¡No! No, es que ya lo quiero callar Ya lo quiero callar Mejor... Vamos a hacer Una lluvia de estrellas ¡No! ¡Adiós, gusanito! ¡No! ¡Ya estamos muriendo Poco a poco! Y no puedo matar A un solo men ¡Ya se mató el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Somos subnormales todos! ¡Ya! ¡Ya no solo ellos! Todos somos subnormales Yo también soy el subnormal Por... Por matarme más el que... ¡Mira tu estudiante! ¡Sí! Ya quería llegar a esta parte De la máquina del tiempo La excursión del campo Ha sido un éxito ¡Oh! ¡Qué excursión tan total! ¡Increíble! ¡Hemos aprendido un montón! Ahora largémonos aquí ¡Quietos veis! ¡Perros! ¡No se irán a ningún sitio! ¡Sabemos de qué va el juego! ¡Es cierto! ¿De qué hablan? Yo que sé He conseguido traer la máquina del tiempo Lo que deberíamos hacer es... ¡Salir! ¡Petando! ¡Has encontrado el huevo de pasca 88 MPH! ¡Mil monedas conseguidas! ¡Ah huevo perros! Ok He conseguido el 14 Lo que tuve que haber conseguido el 8 Y desbloqueamos Un, dos, tres, cuatro Retos más Esto es muy complicado Bueno, como ven Ya estamos llegando En la parte En donde Un solo reto Nos lleva a todo un episodio Porque este reto Nos lleva a todo este episodio Este ni tanto Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio De World for Mayhem Y Deben un like Para Para el próximo capítulo Y Suscríbanse también Y Hasta otra ¡Chau!